Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu canal Formed Profeeric. Te invitamos a que te suscribas para mantenerte informado con temas de interés educativos. En esta ocasión, como ya lo viste del título de este video, te traigo información referente al ajuste que se hizo para que el taller intensivo de formación continua para maestras y maestros se realice solo los días 17 y 18 de julio, dejando ya el día 19 de julio libre para el inicio de receso escolar. Esto en común acuerdo que se hizo por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Para ello, vamos a retomar el comunicado que se encuentra en la página oficial del CENTE de la Sección 11 de la Ciudad de México. En este nos dice lo siguiente, Ciudad de México, julio 17 de 2024. Estimadas compañeras y compañeros agremiados a las secciones 9, 10 y 11 del CENTE, adscritos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. A nuestras compañeras y compañeros agremiados a la sección 9, 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, les informamos que nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, y la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, consideraron la posibilidad de dar flexibilidad al taller intensivo de formación continua para docentes, que se realiza a los días 17 y 18 de julio, a fin de que el viernes 19 de julio del presente año se dé inicio con el receso escolar. Cabe señalar que maestras y maestros que laboran por contrato de hora, semana, mes, únicamente tendrán que cubrir su horario en ese ajuste de actividades, tal y como se establece en el marco del reglamento de las condiciones generales de trabajo de personal de la Secretaría de Educación Pública. Como te lo comentamos, este comunicado lo puedes encontrar en la página oficial del CENTE Sección 11, que se encuentra en la Ciudad de México. Te comento que esta acción va a depender de la negociación que se tenga por parte de tu dirigente de la sección sindical en la que perteneces, con la Secretaría de Educación Pública o Autoridad Educativa en tu estado. Ya que como lo observamos en este documento, por parte del sindicato de la sección 11 ya se tuvo esa negociación, y por tanto, sí podrán laborar solamente los días 17 y 18, dando inicio así a su receso escolar a partir del viernes 19 de julio. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí en este video, dale like y compártelo en tus diferentes redes sociales para que más usuarios lo vean. Nuevamente, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.